¡BLOG DE EMERGENCIA! ¡WEEEEEEEY! ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming Soy Mayor ZT y hoy estoy con todos vosotros para daros un aviso especial ¿Vale? Blog de emergencia respecto al tema del salón de el manga de Murcia Voy a estar todo el fin de semana ahí ¿Vale? Es este fin de semana ¿Vale? O sea, está clarísimo, está clarísimo Días 21 y 22 Puede que el 20 también Así que bueno, pues quiero que sepáis que uno de estos días vendré cosplayado al salón del manga de Murcia Entonces, irete y zaya de durarara Así que hay que quede ese tema Y bueno, una noticia importante es que vendrá conmigo, Julio ya le conocéis del canal Así que nada, estaremos dos miembros de Mayor ZT Gaming en el evento de Murcia, salón del manga de Murcia, repetimos Entonces, quiero que nada os deis por enterados que lo sepáis Yo os informo Así que si nos queréis ver ahí estaremos Yo estaré grabando un cosplay music video para el canal de Humor Mayor ZT Os dejaré el link al último cosplay music video de lo que fue el salón del manga de Barcelona Muy pepino, de verdad Impresionante no os lo perdáis Y bueno, pues ya os digo que voy a hacer uno nuevo pero si no estoy grabando en ese mismo instante vamos, no tengáis ningún miedo a abordarme soy perfectamente vamos, capaz de hablar con vosotros Así que nada espero veros allá espero que nos lo pasemos de puta madre de nuevo me estáis avisados así que nada meted un buen like y nos vemos allá el jueves llego a Morcia Yeah!